Ay, si nos hubieran visto, estábamos ahí sentados, frente a frente No podía faltarnos la luna, ya hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa, como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo Desde el primer momento en que te vi De hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo De pronto nos robo el silencio Y nos miramos fijamente, uno a otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana yo no sé si podré Que estás jugando Te muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir, te amo Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo 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 Te amo